Reducción al 0% de los aranceles a los vehículos europeos en el 2024 no generará un impacto mayor. Los vehículos, las concesionarias tienen que bajar el 35% del valor. No pueden seguir vendiendo los carros con un 35%. ¿Por qué los autos son tan caros en Ecuador? En este video vamos a analizar y además tenemos desmintiendo muchas cosas de este tema del arancel porque no es como te dicen y realmente podrían vendernos mucho más baratos los autos aquí en el país. Quédate hasta el final del video. Amigos, bienvenidos a un programa más aquí desde la mitad del mundo con nuestro amigo Fallas Carlos Ruález y Rolando Reynoso de Válvula de Escape. Compa, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y estamos aquí amigos, como siempre desde Chaupimundo, desde la mitad del mundo donde tienen canchas deportivas, tienen alojamiento y además el rico restaurante Yarabí, así que pueden darse un paso por acá y disfrutar de Chaupimundo y Yarabí. Amigo, dame un minutico, voy a ver el carro, lo dejé acá una cuadrita nomás. ¿Y eso está peligroso? Sí, sí. Pero tranquilo amigo, tú tienes la Dashcam, te compraste la Dashcam y además la compraste con los amigos de Drive Partner. Porque Drive Partner tiene las mejores Dashcam y además con gran calidad y buen respaldo. Así que ya saben muchachos, si van a comprar una Dashcam para mantener su auto siempre seguro que es muy importante, Drive Partner es la mejor solución. Así que compas, empecemos con este programa. ¿Por qué los carros que están llegando para este 2024? Van a ser más caros. Van a ser más caros. Cada año, más caros y más caros. Ya parece la gasolina. Sí. En vez de bajar, siguen subiendo. Recordemos amigo que desde el año 2017, Ecuador lleva un acuerdo con la Unión Europea para la eliminación gradual del arancel que rondaba en un 35% a 40%. ¿Correcto? Para el 2024, es decir, para este 2024, deberán llegar al arancel cero, cero polito, cero. Pero no hemos tenido avance algún en realidad. Por el momento, la tasa 0% en el 2024 se establecerá en Ecuador para vehículos livianos. Los buses, vans, minibuses no llegarán a 0%, sino que se mantendrán en valores del 10.9% y el 2.7%. Sí. Es decir, que estos vehículos de carga o de trabajo, no. Ellos todavía no aplican al tema de la tasa de reducción de arancel. Sí, ahora llegan a cero. Pero los autos livianos, como tal, los autos comerciales, ya llegaron a cero este año. Entonces, a la final, a ver, amigo, si ya llegan a cero, yo debería de haber visto un descenso de precios desde que estuvo hace 7 años hasta la fecha de hoy, 2024, para saber si realmente bajó el valor. Pero esto no es así. Nosotros hicimos una investigación. Y eso, ¿qué? No nos lanzamos a los autos más grandes porque también hay rebaja y alza de precios en el tema, a lo largo del tema de la investigación. Como saben decir, es que hablen de los Mercedes, hablen de los alta gama, de los Maserati. Y aquí vamos a hablar de autos para la gente del pueblo. Es que es todavía los más vendidos. Porque, de hecho, si hablamos de un X1 o un GLEA 250, que también pasó lo mismo, no va a tener mucha acogida a cómo hablar de esos autos populares. De hecho, por ejemplo, empecemos, amigo, con los datos que tomamos. El Skoda Fabia en el 2020 costaba $17,990 según la misma marca, en la investigación que hicimos. En el 2023 tiene un precio de $21,990. ¿Sí? Esto quiere decir que en el 2020 tenía aún una tasa arancelaria diferente a cero. Y hoy en día, en 2024, ya tiene 0% de arancelaria. Copa, no te vayas tan lejos. ¿Qué es lo que pasa con el Citroën C3? Que es un vehículo prácticamente de buen estatus y un tío promedio. Sí, muy popular en realidad. Muy querido y muy vendido acá en Ecuador. Bueno, no tanto así como que te diré que bruto cómo se venden los C3, ¿no? Pero los europeos sí. Pero los europeos, pues sí, es como que va ascendiendo, ¿no? Para el año 2017, este vehículo costaba $23,990. En el año 2023, cuesta $27,990. Imagínate. Imagínate lo que es eso. Imagínate, amigo, porque a mí casi estamos hablando de $4,000 de diferencia. Entonces, en vez de bajar, están empezando a subir. Y además también, que es lo mismo que está pasando por el Peugeot 208. Otro auto muy popular. El 206 fue muy popular. El 208 también. Gran diseño. Pero, en 2018 costaba $16,017 dólares. Y precio, 2023, $21,990 dólares. Aquí casi tenemos un aumento de $5,000 dólares. ¡Ah, el rey las lluvias el precio! Pero, en este caso, encontramos el precio del 2018. Todavía más longevo. Y esto quiere decir que tenía una tasa arancelaria más alta. Porque recuerden que es gradual. Y en 2024, ahora es cero. Entonces, imagínense, en vez de bajar, ha aumentado más todavía. Entonces, esto, como nosotros decimos, ya nos da un parámetro a nosotros de investigación. Para poder decir que no se fíen del tema de que por los aranceles, los precios en Ecuador deben ser los más altos. No es por ese tema. Que por los aranceles, que por la inflación, que por quien... O sea, a ver. Hay que ser bastante concretos. Miren, compas. Entonces, si en realidad se aplicaría esto en la normativa, los aranceles, prácticamente la gente compraría más autos europeos que carros chinos. Claro. Que el carro europeo tiene mejor calidad, mejor eficiencia, y también el tema de repuestos sí es bastante delicado. Pero al menos encuentras de repuestos, cosa que en nosotros ni siquiera existe. Exactamente. Y además que hemos visto un poco en el tema de la curva de precios, amigos. Sí. Es como, por ejemplo, llegó en vigencia el tema de la alianza europea y empezaron a bajar. Y empezaron a bajar los precios realmente de los vehículos. Lo que pasa es que hubo demasiada demanda cuando empezaron a bajar de precio y empezaron a subir. A ver, esto no está mal porque hay un tema que a la final oferta y demanda se puede. Entonces, si yo vendo este micrófono y lo vendo en 15 dólares, y si me lo empiezan a comprar full, lo voy a subir a 17 y me lo empiezan a comprar full, le pongo en 20 dólares, me lo empiezan, entonces voy a subir subiendo el precio y aumentando mi imagen de ganas. Eso no está mal. Eso para nada está mal. Pero nosotros obviamente descubrimos qué puede estar sucediendo detrás. Porque además de eso hay que decir, estas son marcas europeas. Pero, por ejemplo, Kia es una de las marcas que más se ha beneficiado de este tema. Correcto. De la importación de vehículos de origen europeo. ¿No es cierto? Entonces hay que decir también que ese tipo de cosas, bueno, para nada terminan beneficiando más al consumidor. Si no, mucho más, de hecho, a las comercializadoras que expanden un poquito más sus ganancias, por decirse así, en cada producto que están vendiendo. Y agrégale, no es que te llegan con mayor carga tecnológica o que te viene con mayor tema de seguridad. De hecho, te restan. Que supuestamente para tener un precio más equitativo, por decirlo así. Y algunos cuyondadosos te dicen, no, es que te queremos dar este vehículo europeo de una marca codeada, pero a menor precio. Pero ya le van quitando ciertas cosas. Y yo, pues, hay que decir, amigo, un dato interesante. Porque los valores que están aquí son precios de venta. El precio que se le entrega es un precio diferente. No es lo mismo que tú tengas y compras una cola en una tienda y vayas a vender la cola en la tienda. A la tienda les llega un valor para venta. Correcto. ¿No es cierto? Pues hay que tener claro que estos valores que estamos acá, hemos visto, son precio de venta al público. No es el precio que a la final les llega a la comercializadora como tal. Y lo que tú dices es interesante, amigo. El tema del equipamiento no es que te viene tampoco tan grab un montón de equipados, ¿sabes? Porque ahora en la asistente de arranque pendientes se vende, que se pone como que fuera un chicle pegado en el este. Y en la pantalla, todo un chito, el tema ya pasó a ser de segundo plano. Y tampoco, como digo yo, no es que ha pasado que ahora los carros europeos tampoco es que se están vendiendo como que fuera que te sale en la funda de mote y te encuentras en el auto europeo. No es así. Como tú dices, los chinos han vendido mucho mejor, o los coreanos en este caso, por calidad, o los japoneses. Pero no ha sido por qué, porque los europeos han mostrado esa cara de vender a un precio más competitivo. Sí, yo creo que por parte de Peugeot, Citroën es otro cantar, en realidad. Citroën hay poquitos, hay contaditos, así con los dedos de la mano, que encontrarás en kit. Sí, pero es donde la mayor cantidad de ventas se concentra en la capital. Entonces ahí tú te das cuenta si es que, digamos, un Citroën C3 nuevo, 2023, en este caso, ya está circulando. Pero caso contrario, dices, oh, ¿y ahora dónde consiguen los repuestos? Y además, amigo, hay que decir que, por ejemplo, ahora ya no encontramos inclusive en Ecuador autos de 9 mil dólares. Porque, por ejemplo, el Sprite Life costaba, me acuerdo, 9 mil dólares o un poquito más. Y a la final se encontraban autos nuevos por ese valor. Hoy en día, en 2024, los precios van a rondar 16, 17 mil dólares, 15 mil dólares por ahí. Un auto que te vas a encontrar nuevo, cuando antes con ese valor podrías tener mejores opciones, ¿no es cierto? Y recuerda, amigo, el top que hicimos en el anterior programa de los 17 mil dólares, pues están prácticamente vehículos que son netamente o coreanos, porque no está dentro de ningún chino. ¡Ojo! El sindaco. El sindaco, el japonés. El sandero, ¿no? El sandero, sí, está el sandero, pero recuerda que el sandero también es ensamblado en Colombia. Exactamente. Entonces, por ahí también va la situación en que hay que tener en cuenta qué tipo de vehículos conviene más comprar en el caso de ser europeo, perdón. Y hay que decir que no son de mala calidad. Sí, ¿sabes? De hecho, para mí puede ser de mala calidad bastante. Bueno, no es que están mal los europeos en tema de calidad, pero el tema es que no compiten mucho con el precio, a pesar de tener una rebaja arancelaria del 40 al 0%. Exacto. Imagínate, tienes una reducción del 40%, pero el precio no está bajando como tal. Entonces, eso es para preocuparse. En mi conclusión, amigo, yo podría decir que no se fíen del tema de los aranceles. Ya les habíamos dicho antes de los videos, y creo que con esta investigación de precios de los autos europeos, sabiendo que bajaron de 40% de arancel a 0% de arancel, y vemos que el precio ha subido, ya tenemos aquí la premisa, o más bien, ya la ley de que en Ecuador no es que el precio está más alto por los aranceles, sino es por el tema de oferta y demás. Aquí queda demostrado por completo con pruebas. Para que no digan que no están las pruebas, para que la gente lo tenga claro, esa sería para mí la ley que sacamos en este video, y aquí queda ya como respaldo. No es que la inflación, no es, o sea, la tendencia del operador. No, vamos a ver el alma. Una contracción económica. La contracción económica. No, no, señores, eso no se deja. Cuando más sería como el... Tura labia. Parece más... Tura labia. Parece más como con todas las medidas de... Parece más algo así, porque... Sí, es verdad. O sea, yo sé que es preferible... O sea, tiene que beneficiar al consumidor ecuatoriano, no solamente llenarse los bolsillos de dinero, pero así pasa, suele pasar. Y no está mal, porque al final el empresario es un negocio. Bueno, 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 si fuera negociante de esto, uno va a tratar de vender y va a sacarlo en el... Sí. Eso es porque es un negocio. Más de más, nosotros estamos para informar que este tipo de cosas quedan muy en duda, las cosas que nos están diciendo el tema de los aranceles, porque aquí no hay duda de que esto aumenta por oferta y demanda, y que esto nunca ha bajado. Y les decimos por los chinos también el video de los chinos. Exacto. El video de los chinos va a pasar lo mismo. Los autos chinos van a bajar, y luego se van a pegar una subida, porque hemos visto que también los autos chinos quieren ya tirárselas de premio, y ya me transporto en el futuro, mira. Así, tengan pendiente este video, señores, porque lo que va a pasar con los carros chinos de aquí en adelante también va a ser un hito, que nosotros desde aquí lo estamos firmando. Y gracias a Alibaba podemos saber cuánto van. Exacto. En Alibaba, y ahí nos pueden meter los dedos a la boca, ¿no? Eso sí, nos vienen carros de 30 mil dólares, y allá en China cuestan 8 mil dólares, mira. Claro, y te vienen con disco chino incluido. Sí. Más disco chino y soporte para TV. Sí. Más disco chino y soporte para TV. Más disco chino, más soporte para TV gratis. ¡Listo, amigos! Aquí terminamos el video. Muchísimas gracias a la gente por soportarnos, y espero que este video les sirva bastante. Nos han esperado muchísimo, les hemos prometido el video. Hemos tratado de sacar unas cosas para tener algo más chévere, pero creo que esto queda sentado ya. Y gracias también a nuestros auspiciantes, compa. Ah, sí, a Drive Partner S. Así que ya saben, amigos, que si están esperando compras en la Dashcam, que es muy buena para proteger su auto, vayan a Drive Partner S, que ellos tienen muy buenas opciones, muy buena calidad, y sobre todo es muy importante el tema del respaldo. Les hay mucho respaldo en las cámaras, que es algo bastante bueno, porque después compran una cámara de 30 dólares y no sirve. ¡Márcio! Ahí está. Ahí está. En este campo, hay que nosotros podemos certificar que son muy buenas cámaras. Sí. Sí, señores. Igual, a Chauquimundo, un muy bonito lugar para visitar. ¡Chempa! Además, amigo, también hay que decir, no se olviden de suscribirse, dar el like, dejar sus comentarios ahí abajo, y además que pueden suscribirse o irse al canal Files y a Valvular Escape por un dólar al mes. Además, pueden seguir esto hasta las redes sociales oficiales, estamos como Files, estamos de todos lados, y además a Valvular Escape S también, síganos en Facebook, que estamos subiendo mucho contenido ya para todos ustedes. No se olviden que tienen las noticias así, más calientitas y más altas. Más altas, muy buenas, más altas que los precios en el Ecuador, en Files.com. Y bueno, aquí, amigos, nos despedimos en este video. Y ya saben, compas, nosotros andamos con pruebas. Nos vemos para la próxima. Adiós.